Para que te reconozca el el footswitch o el Vias FX dentro de Ableton lo que tenés que hacer es usar dos tracks uno de audio como este y uno MIDI como este ¿no? en el canal de audio vas a tener cargado el Vias FX ¿viste? ahí, va a estar cargado y si no haces el ruteo este desde el canal MIDI a ese canal de audio no te va a funcionar el footswitch entonces lo que tenés que hacer es venir acá al canal MIDI por ejemplo el canal MIDI 1 tenés que venir acá a View y esta opción In Out tiene que estar habilitada para que se vean los In y los Out digamos del canal MIDI entonces donde dice All Inns ahí donde está el mouse seleccionás Arduino MIDI esa opción Arduino MIDI ahí después acá en Channel lo podés dejar en All Channels o en Channel 1 eso funciona de las dos formas y acá en Output acá abajo tenés que seleccionar Audio 3 ¿viste? que dice bueno, 3-Audio que sería el canal de Audio 3 y ahí te aparece abajo ahí te aparece abajo Vias FX bueno, no se ve muy bien acá se ve medio borroso y lo último este botón donde dice Auto bueno, al lado tenés que ponerlo en In y te aparece un pianito acá arriba bueno, de esa forma ya estaría ruteado para que el Footswitch lo reconozca Vias FX dentro de Ableton después ya de ahí podés abrir el Vias FX y rutear perdón, asignar botones a efectos bueno, todo eso pero bueno yo te voy a pasar otros videos donde cómo configurar en Ableton las cosas cómo configurar en Vias FX las cosas de cómo usar el pedal de expresión también tengo otro video para pasarte así que bueno eso